En Padre Huerto promueven las bondades de la madre tierra mediante la instalación de huertos. Padre Huerto se dedica a instalar, mantener y dar capacitaciones relacionadas al tema de horticultura. Huertos, huertos urbanos, huertos comunitarios, huertos familiares y huertos escolares. Padre Huerto hará que tu casa, negocio o escuela se convierta en un espacio productivo mediante el cultivo de alimentos sanos y desarrollados de manera ecológica. Tenemos 10 años dedicándonos a instalar huertos en diferentes partes de la república, huertos en las comunidades y hacer capacitaciones de la mano de la gente de la comunidad. Esto con la intención de que ellos produzcan alimentos libres, alimentos soberanos y de manera ecológica. Además, esta es una manera de contribuir a eliminar el uso de agroquímicos, reducir los niveles de contaminación y sobre todo de llevar un estilo de vida que contribuya a tu salud. Confiamos en que las bondades de los alimentos sanos inciden directamente en contra de las enfermedades crónico-degenerativas. Para más información, en redes sociales los encuentras como Padre Huerto o en su sitio web www.padrehuerto.mx. Pueden ir viendo los tipos de modelos que tenemos de huerto, los espacios que se necesitan o las características que necesitan para tener su propio huerto. Una vez que se realiza la instalación del huerto y las personas comienzan a producir sus propios alimentos, en Padre Huerto cuentan con una plataforma en WhatsApp donde biólogos, ingenieros y expertos van resolviendo las dudas que surgen en el camino. Es mucho más sencillo de lo que pensamos. La realidad es que es regresar un poco a los usos y costumbres que nuestras abuelas ya de manera natural lo realizaban. También puedes visitarlos en camino al Arcón, número 21, Colonia Guatepec, en Cuernavaca. Este espacio es un espacio comunitario donde aparte de producir gran parte de las plantas, las compostas y lo demás, damos cursos de capacitación, tenemos ya de manera fija yoga todos los viernes, los miércoles hay actividades, los invitamos a que participen. Tenemos una cartelera que publicamos a principios de mes donde de manera puntual se ven las actividades y los eventos que tenemos programados para que la gente, la comunidad nos visite. Con Padre Huerto podrás adaptar espacios para el cultivo de hortalizas y recibir capacitación, seguimiento y mantenimiento de tu espacio de cultivo. Desde un metro cuadrado tú puedes empezar a maravillarte de la capacidad que tiene la tierra para producir alimentos sanos. Entonces, todos aquellos que tengan jardines, que tengan terrazas, que tengan un techo que no se está utilizando, lo pueden convertir en espacios productivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!